Saludos, vengo a hablarles de una manera sencilla y genérica de cómo compensar el agua que pierdes durante el ejercicio. Para hidratarse, el agua no es suficiente, pero es importante. Hidratarse correctamente conlleva la ingesta de agua, sodio y potasio. Para ver y entender las cantidades de sodio y potasio y su importancia, los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Solo Running y vean el taller de Carmen Nevarez sobre la hidratación y los calambos. De igual manera, pueden oprimir el banner en la parte superior de este video o en la descripción que les voy a estar dejando en los comentarios. Lo primero que tienes que saber es que cada individuo tiene necesidades diferentes. Por lo tanto, la cantidad de agua que necesita va a variar por cada atleta. Comencemos con un simple test de campo. ¿Qué necesita? Una báscula o pesa de baño como la conocemos aquí en Puerto Rico. Una como esta la puede conseguir en cualquier tienda por departamento. Nos vamos por el primer paso. Hay que vaciar la vejiga para no contabilizar el peso de ese desecho. En este caso, no es el otro. Segundo paso. Pesarte previo a entrenar y anota el peso. Para no complicar la pesada, yo lo voy a estar haciendo solo en los shorts que utilizaré. Pero lo correcto es hacerlo desnudo. Puedes hacerlo vestido, pero en muchos de los casos nos cambiamos de ropa cuando corremos y no contemplarías ese peso durante el proceso. Así que yo lo voy a hacer con los shorts. La mejor manera, vuelvo y les repito, hacerlo desnudo. Vamos a hacerlo. Ya hecha la pesada y anotada, nos vamos a practicar el deporte que deseemos, ¿verdad? Cualquier actividad física, en este caso, nos vamos a correr. Bueno, se acabó la corrida. 31 minutos. Ahora nos disponemos a pesarnos. Vamos a ver cuánto peso perdimos. Es importante que se pesen igual que cuando comenzaron a correr. Pese, hice la resta del inicial, del final. Perdí 1.6 onzas, vamos a redondear 1.5. Pues cuánto sería? Si necesito 8 onzas de agua por cada libra, pues necesitaría 8 onzas más el 0.5, la 0.5 libras, que serían 4. Necesitaría 12 onzas para estar even. Vamos a redondear este caso a 2 libras que perdí. Vamos a suponer que fueron 2 libras. Pues necesito 2 botellas de 8 onzas. Serían 16 para estar even. Pero como para poderme hidratar, ya que 8 de esas onzas van destinadas a la orina. Para poderme hidratar, yo necesito el 150%. Necesito 16 onzas más 8 onzas adicionales. Estamos hablando de 24 onzas y ahí yo quedaría igual hidratado. De esas 24 onzas, me tengo que beber el 80% rapidito. Ok, ¿cuánto era el 80%? 19 onzas. Esas 5 onzas adicionales, tengo que beberme las de sorbo a sorbo, poquito a poco. Pero esas primeras 19 onzas me las tengo que beber rapidito. Así que yo espero que este tutorial les haya servido de algo, ¿verdad? De cómo hidratarse correctamente. Recuerden que no es solamente agua, también necesitamos sodio y potasio. Les recomiendo que vean el taller de Carmen Nevares en nuestro canal de YouTube. Así que, hasta la próxima.